y el país se integra. Fue informe a la nación que no sobrepasó los 30 minutos y que dio el presidente Daniel Novoa al cumplir seis meses de gestión. Informe que contó con la proyección de cuatro videos, donde se resaltó la labor en varios ejes. Al concluir este acto cívico, existieron reacciones a favor y en contra de las cifras presentadas y lo que el gobierno ha mencionado como el nuevo Ecuador. Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacútic, consideró que el informe a la nación no se apega a la realidad que viven los ecuatorianos. Pero en la práctica falta muchísimo. Falta resolver el tema de la inseguridad en el país. Todavía hay tantos asesinatos a lo largo de nuestro territorio. Hay jóvenes que no han podido acceder a la educación. Los centros de salud, hospitales, están sin lo necesario para atender a la ciudadanía. De su parte, el legislador Jorge Peña Fiel señala que hay aproximadamente 100 mil ecuatorianos que han perdido el empleo adecuado, mientras el mandatario habla de cifras de crecimiento. Hay aproximadamente 100 mil ecuatorianos que han dejado el empleo adecuado por empleos informales. Y eso no los ha expresado el señor presidente aquí, ni en los videos, ni tampoco en su discurso. Y eso sorprende. No así para Lucía Jaramillo, ahora parte de las filas de ADN, que resaltó que hoy el país tiene un presidente que los está representando. El presidente ha sido muy claro y muy conciso. Esto recién empieza. Nosotros no vamos a agachar los brazos ante la criminalidad, ante estas organizaciones narcotraficantes. En cambio, para las autoridades de Estado, estos seis meses han sido de trabajo ardo y que primero había que colocar la casa en orden. Lo mencionó el viceministro Esteban Torres. Lo que antes se vivía en Esmeraldas, por ejemplo, hoy ya no se vive en Esmeraldas. Sin embargo, hay provincias que necesitan un apoyo adicional y por eso el presidente ha firmado un nuevo decreto de excepción, con el respaldo además de alcaldes y prefectos de dichas provincias y por eso esperamos que haya la sensibilidad necesaria en la Corte Constitucional para que se apruebe. Y que pese a haber avanzado, aún queda mucho por hacer. Así lo precisó el ministro del Deporte, Andrés Guishmer. La gran cantidad de objetivos que se han alcanzado, otros que tendrán que sostenerse y algunos nosotros que tendrán que alcanzarse, son proporcionales al deseo que tiene la gente de vivir una situación distinta. Para la asesora presidencial Diana Jacome, el presidente Novoa está cumpliendo con lo que los ecuatorianos le pidieron durante campaña. Y el presidente Daniel Novoa, con determinación, valentía y ese liderazgo con el equipo que lo acompaña de ministros y ministras, pues ha demostrado que se puede hacer muchísimas cosas cuando existe la voluntad, cuando existe la valentía y la determinación. Informe a la Nación, que contó con la presencia de autoridades de Estado, asambleístas, invitados especiales y delegaciones de movimientos que respaldan el trabajo que desarrolla el gobierno. En esta oportunidad, la bancada del correísmo no acudió a escuchar el informe a la Nación. Reporto para Ecuador en Contacto, Rolando Guis García Corape, Informa.